¡Holi! Yo soy Eva y esta es la Ciencia Eva, bienvenidos a un vídeo más de mi canal Y bueno pues hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo que llevaría en mi necesidad de viaje Y es que el otro día os estuve dejando encuestas por Instagram y os pregunté que vídeo os apetecía ver Y una de vosotras me comentó que le apetecía ver que me llevaría yo en mi necesidad de viaje Así que eso es lo que os voy a enseñar hoy Que por cierto si no me seguís por Instagram os lo dejo por aquí abajo, ¿vale? Porque a veces os pido pues ayudas o qué vídeos os gustaría ver También muchas de vosotras me pedisteis que os enseñara mi colección de maquillaje Que es un vídeo que ya grabé en su día, cuando mi colección era más pequeña, ¿vale? Que si lo encuentro os lo dejaré por aquí Creo que se ha duplicado o triplicado mi colección de maquillaje Así que es un vídeo que tengo pendiente de volver a grabar Pero ahora mismo mi colección de maquillaje es un desastre Y es que incorporé un mueble nuevo Y tengo que ir a comprar pues organizadores y etc Y aparte me ha aumentado la cantidad de productos Y ahora mismo no sé mucho dónde meter las cosas Y está un poco todo de aquella manera Entonces cuando se organice, cuando pueda organizar un poco todo Os grabaré mi colección de maquillaje nuevamente Así que nada, que no me enrollo más Y dejo de hablar ya Y os voy a enseñar ¿Enseñar? A enseñar que llevaría yo en mi necesidad de viaje Así que empezamos Dentro vídeo Aquí tengo dos necesidades, aunque no me ha entrado todo, ni de broma ¿Vale? No son los necesidades que yo me llevaría Yo me llevaría dos necesidades que compré en AliExpress Que os dejaré también por aquí El vídeo que subí de AliExpress Que ahí están los necesidades Son dos de flamencos Donde cabe absolutamente todo Pero pues no los encuentro ¿Vale? No sé dónde los he puesto Pero no pasa nada Yo me he montado aquí dos necesidades De aquella manera Y os voy a enseñar pues lo que yo llevaría ¿Vale? En este creo que tengo productos No, en este Productos para cuidado facial y esas cosas Que es por lo que voy a empezar ¿Vale? Lo primero que me llevaría pues es este tónico ¿Vale? Que en verdad no es de Redbox Es de Kueishi Es el que es rosita Que he enseñado tantas veces en el canal Porque este tiene Fizz Fizz Tiene broma y para ver Es más cómodo Entonces lo tengo cambiado de formato Pero me llevaría un tónico También me llevaría un serum Que esta vez es este de Bit Más vitamina A Vale Que este lo puedo usar Tanto por la mañana Como por la noche También me llevaría Este contorno de ojos de Cera B Que como hidrata también También me sirve Tanto por la mañana Tanto por la mañana Como por la noche ¿Vale? También me llevaría Este aceite desmaquillante Este es de MAC Es una mini talla Este limpiador de Frudia Que no he encontrado Ninguno más pequeñito Así que seguramente Compraría un bote más chiquitito Y lo pondría ahí ¿Vale? Pero este es de Acai Berry Y luego me llevaría Pues esta mini talla De crema hidratante Que es de la marca Fresh Esta crema hidratante Ya la he probado Y también me funcionan Muy bien Tanto por el día Como por la noche Así que he buscado Productos Que me funcionen bien De la Que me funcionen bien De las dos maneras Y así no tener que llevar Productos para la mañana Y productos para la noche Así que Para mi genial También os voy a enseñar Las luchas Que me Que yo me llevaría ¿Vale? Que me llevaría Por supuesto Una esponja De maquillaje Esta es de O2O De las que vienen En una cajita de corazón Que vienen dos Luego también me llevaría Esta brocha De aquí Para bronceador Esta es de Battington Me vino en una Boxycharm Y es una brocha Súper, súper suave Que me funciona muy bien Para bronceador Y cuando quiero Ahí es un poco rápido Como es bastante grande Pues hago así rapidito Y ya estoy lista Luego también me llevaría Esta brocha aquí De colorete Que esta la verdad Es que no sé Que deciros De qué marca es Porque no tengo ni idea Pero me gusta mucho Porque es así Fluffy Es granota Y hace Flush, flush Flush Y ya tenéis De colorete aplicado También Así que genial Luego para los polvos Me llevaría Esta Porque es bastante Más Fluffy Y me gusta mucho Para sellar Luego me llevaría Esta pequeñita Aquí De iluminar Porque también Es muy fluffy Y va genial Para esta zona Aquí Que esta es de Morphe Es la M501 Por si os interesa Y Las brochas De los ojos Vale Que yo me llevaría Dos de difuminar Grandes Que esta es De color pop Es la E2 Vale Pero es bastante Grandecita Pero es bastante grandecita Y es esta de aquí Es muy suave Difumina muy bien Las sombras Y la verdad es que Me gusta mucho Y luego me llevaría Esta Que es un polín Más abierta Y me gusta Para Ayudar A difuminar Las otras sombras Entonces Es lo que yo me llevaría De difuminar Grande Luego me llevaría De difuminar Luego me llevaría No se habla Luego me llevaría De difuminar Más pequeñitas Estas dos Esta es de la marca La Viche Y como veis Es más chiquitita Y como veis Es más chiquitita Y funciona Pues muy bien También para La zona de la cuenca Si no os quieres Llevar más brochas Pero a mi me gusta Llevarme varias Por si acaso Y la otra Pues es Esta de aquí De la marca Belly Estas brochas Son de De Aliexpress Y esta también Es más chiquitita Y me gusta mucho Luego De pequeñas 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 De difuminar Me llevaría Estas dos Que son exactamente Iguales Que son de Morphe Que es la M506 Y esta como veis Son super chiquititas Y me gusta mucho Para dar un pelín De profundidad A la V externa Luego me llevaría Esta acabada en punta Que también es de Morphe Que es la M431 Y esta acaba así En punta Porque me gusta mucho Por si me llevo Algún tipo de Dereñador negro O lo que sea Vale Para ayudar a difuminar O incluso Con alguna sombra Para hacer Un pequeño Delineado Me gusta bastante Y es la M431 Y luego ya me llevaría Para aplicar Sombras Shimmer Y esto Que estas también Son iguales Que es la La de Morphe La M124 Que esta sí Es una lengua De gato Pequeñita Y me gusta mucho Para aplicar Sombras Con brillito La verdad Es que las coge Muy bien Y esto es lo que Yo me llevaría De brochas Y ahora sí Vamos a pasar Al maquillaje Vale Voy a ir por orden Así que Primer Me llevaría Este de Bel Que es el Anti-Smoke La verdad Es que es un primer Que me gusta Mucho Me hidrata Bastante La piel Es muy agradable Y sí siento Que me dura Más el maquillaje Así que es un primer Que personalmente A mí me gusta mucho También me llevaría Esta BB Cream De aquí De Misha Es la Perfecto Cover BB Cream Y la mía Es en el tono 21 Vale Que este es un formato Pequeñito Entonces creo que Para ir de viaje Pues está Bastante bien Es una BB Cream Que aporta Muy buena cobertura Corrige muy bien El tono de la piel Las pequeñas imperfecciones Que podamos tener Y a mí personalmente Me gusta mucho También me llevaría Este corrector Aquí Que es el Thinny de Maybelline Es un corrector Que lleva conmigo Mucho tiempo Y me gusta mucho Porque no se me nota La ojera Para nada Cargada El tono Me va genial Que creo que es el tono 15 Sí Es el tono Número 15 Y la verdad Es que me gusta Mucho Incluso cuando no quiero Ir maquillada Simplemente me quiero Poner un poco Corrector Es el que uso Luego para sellar Me llevaría estos polvos De aquí De Marc Jacobs He escogido estos Porque son los únicos Que tengo así Tan pequeñitos Y no me llevaría Algunos compactos Por si acaso Se me llegarán A romper Estos como ya son Sueltos Pues no Tienes ese problema Y aparte son súper Chiquititos Y son unos polvos Que aparte Me funcionan Bastante bien Así que Por eso los he escogido Y luego Como bronceador Con este iluminador Me llevaría Esta paleta De aquí Porque es compacta Es pequeña Y los productos Son muy buenos Y esta de aquí De Fisicians Es la Murumuru Butter Glow Face Palette Vale Según pone aquí Es una edición limitada Así que si no la habéis Hecho con ella Ya estáis tardando Trae Como dice el nombre Un bronceador Un colorete Y un iluminador El bronceador Creo que es el que Todo el mundo tiene Sí porque es el Butter Bronzer Es el que todo el mundo Tiene Y luego viene El colorete Y un iluminador El iluminador Es muy muy bonito Es el que llevo Hoy puesto Que no sé si Si lo veréis muy bien Pero es el que llevo Yo hoy puesto Y la verdad es que Me gusta mucho Y el colorete También es muy bonito Y la paleta Pues ya veis Es muy pequeñita Y ocupa poquito Así que Me la llevaría seguro Luego para las cejas Me llevaría Este lápiz de cejas De Shilam Porque la verdad es que Me ha funcionado Bastante bien Me hago las cejas Súper rápido con él Y me ha gustado bastante Así que me lo llevaría Y para fijar Pues me llevaría Este gel con color Que es de W27 Es el de Queen of Brows Yo este producto No lo he vuelto a ver Y tampoco me acuerdo Muy bien de donde lo compré Pero funciona La verdad es que muy bien Y hace bastante tiempo Que lo tengo Y todavía no se me acaba Luego como paleta de sombras Me llevaría Esta pues sí Que sea más sorpresa Para vosotras Porque es una paleta Que he enseñado muy poco En el canal Bueno muy poco no Creo que la he enseñado Una vez cuando la compré Pero no la he vuelto A enseñar más Y es una paleta Que realmente me gusta mucho Puedes hacer un look Mucho más casual Mucho más natural Y luego puedes hacer Un look mucho más de noche Es pequeñita Vale o sea Es en plan fina Y mi mano Tampoco es mucho más grande Y es la de Ice Cream Shop De Jade Es una paleta preciosa Que tiene para mí Los tonos básicos Y necesarios Vale Es esta de aquí A ver si la veis Sí Y lo que me gusta De esta paleta Es que tenemos Un tono vainillita Y un tono negro Vale Y luego tenemos Pues marroncitos Para hacer transición Profundidades Este morado de aquí Es precioso Y luego tenemos Cuatro tonos Para aportar Pues luz O otro tipo de color Al párpado Vale Que son muy cremosos Y muy bonitos Y para mí Esta paleta Es un básico Y que puedes hacer Lo que digo Un look Pues normal En plan Un poco de De cuenca Un poco de brillo Y venga Ya estás lista O un look Mucho más marcado Mucho más de noche Yo he usado Hoy la paleta Que no sé Si me voy a acercar No sé si lo veréis bien Vale Pero la he usado Hoy Y me ha hecho Un look Pues muy muy sencillo La verdad He utilizado Este tono de aquí Como transición Luego He utilizado Este Y este Nada O sea Ligeramente Tocar brocha Para aportar Un poco de De profundidad Pero súper poco Y llevo Este tono de aquí Que es precioso Por todo El párpado móvil Y ya está Simplemente un delineador Y ya está Lista Y para mí Es un básico de paleta La verdad También me llevaría Un delineador También me llevaría Un delineador líquido Que este es de la marca Aiko Es el Black Magic Y es un delineador Que me gusta mucho Vale Este es pequeñito Pero hace el trazo Muy bien Dura bastante En el ojo Que también es el Con el que me he hecho El delineador Porque ya que empezaba A sacar cosas Pues me he maquillado Con lo que Con lo que iba sacando Y eso Que funciona muy bien Dura bastante En el ojo Y me gusta mucho Y aparte es pequeñito Y me gusta poco También me llevaría Un lápiz beige Vale Así cremita Para la línea del agua Y este es el Wonder Pencil En el tono Medium Os voy a enseñar la tapa Pues no lo vais a ver El nombre Y es de NYX Y la verdad es que Me gusta mucho Es cremosito Y es el que Casi siempre uso Para Para la línea del agua Luego ya pasaría A la máscara de pestañas Que he elegido Esta máscara de pestañas Que es de SheGlam también Vale He elegido Esta máscara de pestañas Pues que mi idea De viajar No es quedarme En el hotel A tomar Copitas Pues es Pues salir a pasear A caminar A conocer la zona A sudar A Saben ¿no? Pues esta máscara de pestañas Dura En el ojo Lo que no está en los escritos Y no se va Con nada Con nada El otro día Me la puse Y me metí en la ducha Y salí Con los ojos O sea Con la máscara intacta Que yo De esto Y las veces que me la he puesto Y me la he intentado quitar Con el Bálsamo Que tocaba Para enmaquillar Me ha costado Mucho Sacarla O sea He usado Bálsamo He usado El limpiador Normal Y luego me he tenido Que volver a limpiar Con agua micelar Porque todavía quedaba Máscara de pestañas O sea Esto dura Un montón No sé si waterproof Si tel Que sea Lo que sea Pero esto dura Una barbaridad y media Así que por eso Me la llevaría Y luego pasamos A los labiales Que aunque llevamos Mascarillas Pues yo espero Que en el futuro No la tengamos que llevar Y a mi me encanta Llevar labiales Y con esto de la mascarilla Pues mis labiales Están quedando En el olvido Y aparte no estoy comprando Ninguno Pues es que no me pongo Como mucho me pongo De vez en cuando Un gloss Y dale gracias Entonces Me llevaría Dos delineadores Vale Que me llevaría Este de Kiko Es el Que lo he enseñado Mil y unas veces De la gama Sweetheart El 01 Y también me llevaría Este de Essence De los Stay Hecho de la Lip Liner En el tono 01 Because Do Y ahí tenéis el tono Y luego de la viadez Me llevaría Este de aquí De Huda Beauty Que es en el tono Trophy Wife Que os lo he enseñado También muchas veces Y me lo pongo un montón Este tono me gusta mucho Que era con todo Y me gusta un montón Y luego también Este de aquí De Jaded Que es el de tono Shalala Que la verdad Es que se parece mucho Al Trophy Wife Para que negarlo Pero es que son Mis tonos de labiales Y en lo que hay Y luego me llevaría Dos glosses Que he perdido uno Por el camino Y luego me llevaría Dos glosses Este de aquí De Bobby Brown Que es en el tono Crushed Que me gusta mucho A veces es un tono rosita Pero queda muy natural En la piel Y luego me llevaría Este de aquí De MAC Que es en el tono Speed Que es más marroncito ¿Vale? Para tener pues algo Un poco más diferente Que no sea todo rosas Y eso es el tono Speed Que no sé si Así que no lo vais a ver Porque la cámara Tan pequeño Lo enfoca ¿Vale? Pues esto es lo que me llevaría Yo de viaje Tanto de cuidado facial Como de maquillaje Así que espero Que os haya gustado Un montón Este vídeo Y ya sabéis Que si tenéis alguna sugerencia O lo que sea De algún vídeo Que si os apetezca ver No dudéis En dejármelo En comentarios O me habéis Por Instagram Y me decís Oye Eva Que me apetece ver Yo no sé Como Te rezas el pelo Pues lo hago ¿Vale? Que no dudéis En decirme No tengáis vergüenza Que no pasa nada ¿Vale? Y pues nada Espero que os haya gustado Un montón Y si es así No olvides suscribirte Dale a like Y seguirme Aquí abajo en Instagram Hasta pronto